Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tributo y Consulta, espero que se encuentren muy bien. En este video quiero comentarte acerca del cobro del segundo bono familiar universal, que es la fase 3, que le corresponde a las personas cobrar a través de la billetera digital, ya que está habiendo algunos inconvenientes en la consulta, este video es informativo. Luego de que tú haces aquí la consulta, o sea, colocas tu DNI, tus fechas de emisión, no soy un robot y colocas consultar si eres beneficiario, te sale el siguiente mensaje. Sale, hola, si deseas cobrar tu bono por la modalidad billetera digital, ingresa a esta plataforma a partir del 16 de noviembre para validar tus datos. Bien, ayer, 16 de noviembre, se esperó todo el día, nunca se actualizó la plataforma, hoy estamos 17 de noviembre y nos sigue saliendo el mismo mensaje, pero hay un nuevo mensaje que está apareciendo que ahorita te voy a explicar. Lo que debería aparecer, debería ser el siguiente mensaje, que esto le apareció a las personas que cobraron a partir del 7 de noviembre, le salía así, hola, ya puedes cobrar los 760 soles del segundo bono familiar universal, registrando tu billetera digital que tienes activa. Recordemos que el 7 de noviembre se empezó a pagar para las personas que ya tenían una billetera digital registrada, y dice, regístrame para cobrar tu billetera digital. Entonces, tú colocabas tu número de celular, tu billetera digital, y luego te salía este mensaje. Solicitud enviada y en los próximos 72 horas la billetera digital que seleccionaste se pondrá en contacto contigo. Si la billetera digital es tuya, se actualizará tu medio de cobro del bono. Bien, eso es lo que salía a las personas que lograban registrar su billetera digital. Ahora, yo quiero registrar ahorita una billetera digital, ¿no? Para ver si ya puedo hacerlo, le coloco aquí, donde dice, registra tu billetera digital, y me sale el siguiente mensaje. Este servicio estará habilitado próximamente. La entrega del bono a través de la modalidad billetera digital ha sido reprogramada. En los siguientes días te informaremos las nuevas fechas para registrarte. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo llamé temprano al 18.11, que en realidad es una eternidad esperar para hablar con alguien, y me informaron lo mismo, me informaron que va a ser reprogramada en las próximas fechas. Entendemos que todo esto es por la coyuntura que estamos pasando, por los cambios de ministro y todo lo demás, porque algunos de mis viceministros también han renunciado al cargo. Entonces, esperemos que en los próximos días se haga la reprogramación. No pierdes tu bono, no te preocupes. Entonces, ya no puedes perder tu bono, porque esto es dinero que ya está presupuestado. Ya se ha determinado a quién se va a entregar el bono, simplemente hay que esperar que por un tema administrativo vayan actualizando la plataforma y ya empiecen a reprogramar de manera correcta. Bien, básicamente esa era la intención del video, darte esa tranquilidad para que esperes un poco más y luego ya se habilitará el modo de pago. Bien, espero que te haya servido este video. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho.